Unos días, entonces fue un regalito que él me entregó, súper lindo, súper emocionante y que jamás voy a olvidar. Ah caray, eso sí me interesa. Entonces él de alguna manera me hizo saber que él estaba presente. Eso no me lo esperaba. Los dos momentos más difíciles creo que han sido el divorcio y esa frustración por querer ser mamá. Porque en el momento en que yo estaba enferma, yo entiendo que yo contaba con ese apoyo. No solo de mi familia, que para mí ha sido prioridad y primordial en mi vida, sino también de ese hombre que uno amaba. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Yo creo que cuando entras en esa etapa, realmente no te ves como tan gordo. Yo veo fotos ahora y digo, madre mía, qué gorda estaba, la barriga me salía desde acá. ¿Qué? No pensaba que me estaba favoreciendo tampoco en términos emocionales. Decía, ¿por qué no logro bajar de peso? ¡Algo anda mal! Dije, no puedo llegar a los 50 años. Como me veo ahora, no estaba tan contenta conmigo misma, no era la figura que yo quería ver. Claro, y veía los comentarios también de la gente, está muy gorda, no se ve bien. Y yo pues empecé a no sentirme tan bien como yo quería. Entonces empecé como en otro campo.